Hola, buenas tardes. Hoy quiero mostrarles un poquito mejor los tatuajes porque yo sé que dan curiosidad. Este dice boricua isleña y este dice del mar y el sol. No sé si lo pueden ver ahí. Ok. Y esta es mi mancha de plátano enmarcada. Tengo uno en la pierna, no, tengo... Es uno compuesto de varias cosas, varios elementos. En la pierna tiene una mata de parcha, un coquí. Y esos son los dos elementos. Y en la espalda tengo el primero que me dice. Es en conmemoración a... Ese fue a 30 años de amistad con mi comadre. Ya cumplimos... ¿Cuánto? 41 años de amistad. Anyways. Ayer les dije que hoy les iba a hablar de esta... experiencia que tuve, que fue la... Es la más importante hasta ahora, de este tipo de cosas, de cosas que son extrasensoriales. Como les comenté, yo estaba en un proceso de rebeldía, de negación, eh... cometiendo muchos errores. Obviamente cuando uno se aparta de lo que uno conoce. Se expone... Conoce y en lo que uno confía. Eh... Especialmente cuando se trata de algo espiritual. En mi caso, pues eso era... Hay gente que no tiene fe. Y está, ok. Yo nací con fe. No... O sea, desde que tengo uso de razón, la fe es algo que... No es ni tan siquiera fe. Es un conocimiento. Yo siempre he tenido esa... Esa sensibilidad. Es otra realidad diferente. Y pues, desafortunadamente, no todo el mundo la tiene. Pero es tan real como esta. Que es la normal. Anyways. Eh... Yo quería... Poder vivir con esta solamente. Pero... Al negar la otra... Me estaba haciendo mucho, mucho daño. Eh... Porque no... No era yo. Punto. Y... Llegó al punto donde... Llegué al fondo. Estaba bebiendo. Estaba tomando muchas, muchas. Malas decisiones. Una de esas malas decisiones fue... Eh... Básicamente robarme el carro de mi abuelo. Un Osmobile enorme. Montar a mi primo. Era... La madrugada. Sacamos el carro. Nos fuimos por party. A beber como locos. En una... ¿Por qué razón lo hice? No sé. Me monté en el carro. Seguimos... Seguí yo sola. Dando vueltas. Era en Santa Rosa, en Bayamón. Eh... Llegó un punto donde... Yo no sabía dónde yo estaba. Yo no sabía cómo regresar. Ya mismo iba a amanecer. Y... Yo... Me di cuenta que ese ya... O sea... Andaba un carro rogado. Borracha. Y había dejado a mi primo botado en la casa del party. Y yo no sabía cómo llegar. Eh... Llegó el momento de la verdad. Y... Como siempre. Uno... Pide a Dios ayuda. Y así fue. Yo... No tuve más remedio. Y... Literalmente... Lo reté. Le dije... Bueno... Si tú realmente existes... Este es el momento. O sea... Si no vas a aparecer ahora... What's the point? Y... Literal... Como cuando uno siente que a alguien se le pega a uno aquí. Que tú no lo ves, pero tú lo escuchas. Tú lo sientes. Alguien está en tu... En tu espacio personal. Eso fue. Eh... La borrachera se acabó. Instantáneamente. Yo... Sentí... Si era Dios. Si era... Una energía. Si era un ángel. Yo no sé. Yo sé que estaba ahí. Sentado al lado mío. La borrachera se acabó. No hubo juicio. No hubo... Letanías. No hubo... Fue simplemente un... Estoy aquí. ¿Lo puedes sentir? Y yo... Ok. Sí. Estás ahí. Y me quité hasta la borrachera. Del tiro. Llegué... A la casa de la persona. Donde estaba mi primo. Monté a mi primo en el carro. Llegué a mi casa. Estación en el carro. Nadie se dio cuenta. Mi vida cambió por completo. Hasta el sol de hoy. Y... Yo... Tenía un poquito más de 15 años. Así que... Eso es... Esa historia. Muchas cosas han pasado después de eso. Pero el punto es que... Yo quise correr y decir que no existía ese mundo. Porque ese mundo no lo acepta todo el mundo. Solamente el que lo vive. El que lo percibe lo puede aceptar. Sin darle mucho casco. Porque simplemente es. Y... Las consecuencias las pagué. Y desde entonces... Sea Dios. Sea como quiera que ustedes le quieran llamar. Existe. Me guía. Me da vida. Espero que esto... Espero que esto... Si usted lo ha vivido... O quiere creer en eso. Y no puede. Porque no nació con esa sensibilidad. Créame. Es cierto. Y es totalmente confiable. No estamos solos. No estamos locos. Compártanlo. Bye.